En esta ocasión, hablaremos de embarazo, diabetes y efectos. Hola, soy Jerry Mercedes. Una vez que quede embarazada, puede esperar los siguientes cambios en su rutina y cuidado de la diabetes. Necesita ver a su equipo de atención médica regularmente. Además de su equipo de atención médica habitual, también deberá consultar a profesionales de la salud que tengan un conocimiento particular de cómo la diabetes puede afectar un embarazo. Esto incluye a un endocrinólogo, un obstetra y un educador en diabetes. Tú podrás tener más citas que alguien que no tiene diabetes. Asegúrate de ir a todas ellas. Su equipo realizará controles y pruebas tanto para la salud de su bebé como para la suya. Estos pueden incluir algunas pruebas de rutina que se ofrecen a todas las mujeres embarazadas, como ultrasonidos, chequeos renales y oculares regulares. Y si necesita un tratamiento con láser en los ojos durante el embarazo, dígale a la persona que le está haciendo el tratamiento con láser que estás embarazada. También haga los controles de presión arterial. Igualmente la medición regular de su bebé y los controles del azúcar en la sangre. El equipo puede ayudarlo a alcanzar su mejor control de azúcar en la sangre. También hágase las pruebas del HbA1c regulares. Durante el embarazo, sus niveles de azúcar en la sangre cambiarán debido a que sus niveles hormonales cambian. Si toma insulina, tendrá que cambiar la cantidad de insulina. Esto se debe a que las hormonas que acompañan al embarazo interfieren en la actividad de la insulina y los niveles de esas hormonas aumentan a medida que el embarazo avanza. La hipoglucemia. Ella puede aumentar. Por eso es muy importante que coma con frecuencia y que coma regularmente. A veces puede tener un bajo nivel de azúcar en la sangre y no darse cuenta. O bien, es posible que no conozca las señales, ya que pueden ser diferentes de un evento a otro. También es posible que no note ningún signo. Si sus resultados de azúcar en la sangre muestran que su azúcar ha estado por debajo de 70 y no se ha dado cuenta, hable con su equipo de atención médica. Si les ha gustado esta información, compártala con todos sus amigos. Muchas gracias por su apreciado tiempo.